Lamentamos decirles esto, pero por quedarnos en casa no somos héroes. Perdón, sabemos que estaban entusiasmados con la idea de serlo, pero definitivamente no lo somos. Es tiempo de entender que nos enfrentamos a un nuevo tipo de virus. El COVID-19 es perverso, maquiavélico, porque es un virus que nos está haciendo creer que si nos quedamos en casa un par de semanas, estamos salvando al mundo, pero eso no va a pasar y todos los gobiernos y las grandes empresas lo saben. Es obvio que tenemos que quedarnos en casa, obvio que no tenemos que ir a trabajar, obvio que tenemos que lavarnos las manos, pero no somos héroes por hacer todo eso, porque si todo vuelve a ser como antes, estamos en graves problemas. Ojo, esto no significa dejar de cantar en balcones o dejar de aplaudir a los que arriesgan su vida por la nuestra. Gracias por eso. Pero sepamos que este virus es el primero de muchos que vamos a vivir si no cambiamos la forma de vincularnos con la Tierra. Hoy tenemos que exigir todo y a escala global. Basta de industrialización animal que propaga enfermedades zoonóticas. Basta de envenenarnos con agrotóxicos. Basta de rescatar corporaciones. Basta de ocultarnos la verdad. Lograr eso parece imposible, pero no lo es. Exijamos poner la vida en el centro. Porque si logramos que eso pase, seremos verdaderos héroes y verdaderas heroínas.